¿Cómo viene preparando Laura Raffo su precandidatura para las elecciones internas del Partido Nacional? ¿Qué implica su perfil en comparación con los otros dos nombres que ya están en las gateras, Álvaro Delgado y Jorge Gandini? La economista Raffo está recorriendo el país hace meses y trabajando con un equipo de técnicos en el diseño de propuestas programáticas. Por ejemplo, ha mencionado iniciativas para bajar el costo de vida. Además pone énfasis en seguridad pública, impulsando la habilitación de los allanamientos nocturnos y también la incorporación de soldados a la Guardia Republicana. Vamos a profundizar en ese y otros temas. Estamos con la economista Laura Raffo. Buen día, gracias por acompañarnos de nuevo. Buen día Emiliano, un placer acompañarlos como siempre. Todos la dan como precandidata a la presidencia de la República. Algunos grupos incluso ya la han apoyado formalmente, pero en rigor todavía no está proclamada. ¿Cómo es eso? En realidad nosotros elegimos presentar primero al público nuestra plataforma política que se llama SUMAR, que la lanzamos el 20 de julio pasado en el Auditorio Dantel y que ya la hemos presentado en 15 departamentos en todo el país. Precisamente lo que nos importa transmitir es que tenemos una visión en común todos los que estamos en SUMAR. Toda Alianza Nacional, todo el Movimiento Nacional de Rocha, todo el herrerismo, los blancos independientes. Y la visión que nos une es la de poner en el centro a las personas, darle protagonismo a la gente para construir juntos una nueva agenda de transformaciones que permita continuar este ciclo de reformas que inició el gobierno de Luis Lacalle Pou. ¿Para qué? Para traer más bienestar, más prosperidad, más oportunidades para los uruguayos. Entonces elegimos presentar primero esa plataforma que trae esa visión en común de todos nosotros y yo tuve el honor de que mis compañeros de equipo me eligieran como quien conduce el movimiento SUMAR, como la presidenta de SUMAR, bueno, y en momentos electorales, obviamente, quien va a encabezar las candidaturas. Pero nos pareció que era importante primero presentar a nuestro movimiento. Y es lo que estamos haciendo y el 21 de noviembre vamos a cerrar ese ciclo de recorridas por todo el país y vamos a haber presentado SUMAR en los 19 departamentos. ¿Pero proclamación entonces cuándo? ¿El año que viene? ¿No este año? Seguramente el año que viene, que es el año electoral. La gente hoy lo que quiere es que... Bueno, hay otras proclamaciones que ya se han hecho. Sí, la gente lo que busca es que se escuchen sus necesidades, que se recorra el país, que se le dé protagonismo a las personas, que te digan, mirá, esto está funcionando, esto no tanto, me gustaría que los próximos cambios vayan por acá. Y es lo que nos estamos enfocando este año. El año que viene, ya es año electoral, nos enfocaremos concretamente en decirle a la gente cuál es la candidatura y cuáles son los postulados que vamos a defender. Pero mucho de eso ya lo estamos comunicando, Emiliano, ¿sabés cómo es la política? La gente te pide que hagas propuestas. Simplemente lo digo porque es un poco raro eso, estar hablando con una precandidata que todavía no es precandidata. Bueno, pero yo no te lo negué en ningún momento, ¿eh? No, tranquilidad. En eso no tenemos ningún problema, pero las formalidades de la presentación son el año que viene. ¿En qué se diferencia Laura Raffo de Álvaro Delgado y Jorge Gandini, que son los otros dos nombres confirmados por ahora como precandidatos en el Partido Nacional? Nosotros tenemos una visión muy moderna e innovadora de cómo hacer los próximos cambios. En el Partido Nacional hay un acuerdo en algo, que es este modelo que inició Luis Lacalle Pou y su equipo, es un modelo que le trae más oportunidades a los uruguayos y que lo queremos continuar. O sea que el por qué es porque le trae más prosperidad a los uruguayos, coincidimos todos. Lo queremos continuar, coincidimos todos. Hasta ahí, por ejemplo, con Álvaro Delgado seguramente coincide. Coincidimos los blancos. En lo que ponemos el acento distinto, desde sumar, es en el cómo. El cómo es una visión que está muy atravesada por la innovación y el entender este nuevo mundo que plantea que el crecimiento de los países y de las sociedades se da en base a la industria de la innovación, el avance de la industria del conocimiento y que requiere que se esté preparado para que las personas adquieran los conocimientos, las habilidades, para seguir el tren de esa innovación y para poder generar empleos del futuro. Que los chicos en las aulas aprendan esas nuevas habilidades y que el país esté generando esos empleos del futuro. Esa es una visión distinta que nosotros tenemos. Otra visión diferente tiene que ver en el acercamiento a las personas. En definitiva, el estilo de conducción, la forma de liderar, la capacidad de escucha, el acercamiento a la gente es distinto en cada candidato o candidata. Y las personas al final del día votan con las emociones. Por supuesto que las propuestas son muy importantes, las ponemos arriba de la mesa. Yo tengo un perfil profesional muy marcado que hace que le esté dando extrema importancia a los equipos técnicos. Pero también la personalidad, la manera de ser, la cercanía, la firmeza para tomar decisiones, la transparencia a la hora de hablar, el ponerte en los zapatos de la gente. Esas son las cuestiones que las personas evalúan a la hora de darle un voto a alguien porque confían en que se va a poner en sus zapatos y va a poder saber resolver sus problemas. Y el hecho de ser mujer, lo más obvio de todo, ¿cuánto cuenta en esa diferenciación? ¿Para usted es un valor, para usted es un factor a destacar justamente? Es un factor como obvio, como tú lo dices, en estos últimos tiempos, por cómo han evolucionado las posibles candidaturas en todos los partidos políticos. Parecería ser que seremos la única plataforma política que va a proponer una candidatura de una mujer en toda la coalición, y no es menor. Las mujeres venimos avanzando mucho en la sociedad. Cada vez más podemos ocupar cargos de toma de decisiones. Y yo me pongo mucho en el zapato de las mujeres. Obviamente, soy mujer, cumplí 50 años. Sé lo que es ser mujer en esta sociedad, lo que es estudiar, laburar, encontrarte con barreras que te pregunten en una entrevista de trabajo. ¿Tenés hijos? ¿Estás en pareja? ¿Qué edades tienen tus hijos? Y que sepas que cuando contestás eso, estás poniendo en juego que te contraten o no. Eso es muy bravo para las mujeres. Es muy bravo para las madres, que se sacrifican, que quieren salir adelante, y que tienen que tener las mismas oportunidades que los hombres de salir adelante. Entonces yo le digo a todas las mujeres y a las que son madres y se han topado con esas barreras, que me voy a poner en el lugar de ellas, me sé poner en el lugar de ellas porque lo viví yo misma, y que por lo tanto las voy a defender. ¿Es además esta precandidatura menos oficialista que la de Álvaro Delgado? Quiero decir, partiendo de lo que acaba de señalar a propósito de la valoración de esta administración, la encabezada por Luis Lacalle Pou. Escuchándola usted en sus discursos, encuentra uno a cada rato márgenes para lo que falta o lo que todavía nos hizo bien. ¿Hay un cuidado por ir por ese lado, por dejar el espacio para la autocrítica? Es muy importante tener autocrítica. Si nosotros recorriéramos todos los departamentos como lo estamos haciendo, y cuando nos juntamos con la gente, y por ejemplo un grupo de jóvenes en Tacuarembó me dice, mira Laura, nos está resultando muy difícil acceder a un psiquiatra, a un psicólogo, y yo ahí les dijera, no, no puede ser que estés teniendo esa dificultad, sería no tener capacidad para la autocrítica. Creo que la tenemos. Y creo que nuestro presidente de la República también la tiene. Mi pregunta es si usted quiere resaltar eso, si quiere dejarlo en un lugar importante en su posicionamiento. Nosotros lo que buscamos es poder dar respuestas a los problemas que nos plantea la población, las personas. Si la respuesta a ese problema es ser autocríticos con algo que aún no se pudo resolver, lo vamos a hacer, porque en 5 años no se puede hacer todo. Este gobierno logró transformar el Uruguay, recuperar el clima de negocios, que lleguen inversiones, que se creara empleo, logró hacer dos reformas sustanciales, como es la reforma educativa y la de la seguridad social, y puso en marcha un ciclo de transformaciones, en el cual hay que continuar. No se puede hacer todo en 5 años y no nos da temor decir que hay cosas que aún quedan por hacer. Ejemplo, usted viene en este trabajo de hace meses a propósito de propuestas programáticas con grupos técnicos, teniendo un énfasis, según ha dicho, en bajar el costo de vida. Bajar el costo de vida en Uruguay. Me obsesiona. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué la política económica del gobierno tiene un debe en el bolsillo de la gente? ¿Usted nota que hay una debilidad? Nosotros hablamos mucho de bajar el costo de vida por lo siguiente. Este gobierno hizo un trabajo excepcional en lo que es el control de la inflación, que es cuánto crecen los precios mes tras mes. Está la inflación hoy en mínimos de 18 años, o sea que hay un excelente trabajo. Pero, ¿qué sucede? Cualquier uruguayo lo sabe. Uruguay es un país caro en términos comparativos. Eso es algo que se arrastra desde hace años, no es una responsabilidad de este gobierno. Es un tema económico estructural. Es caro en el Uruguay la pasta de dientes, es caro en el Uruguay tomarse un café, es caro en el Uruguay alquilar. Es un país estructuralmente caro. Pero, nosotros tenemos una mesa de economistas que ya está trabajando en el tema para identificar por qué somos caros. A ver, usted mantiene ese diagnóstico pese a esta caída que ha tenido la inflación. Claro. Usted empezó a hablar de esos temas en julio, ¿no? Por allí, junio, julio. Sí, sí. Desde ese momento la inflación cayó de manera abrupta. Es que son dos temas totalmente distintos. Y están hoy en 3,87% anual. Igual. Pero es que son temas totalmente distintos. Una cosa es cuánto crecen los precios mes a mes, eso es la inflación, y es lo que está en mínimos de 18 años, y nos parece fantástico el control que se ha hecho de la inflación. Y otra cosa distinta es que la formación de precios en Uruguay, el nivel de precios, por más que no creciera, pongámonos en el absurdo total, y supongamos que durante 6 meses no creciera el nivel de precios en Uruguay, no cambiara los precios. Igual somos un país estructuralmente caro. Eso es lo que queremos atacar, porque el costo de vida para los uruguayos hace a sus oportunidades. Entonces, el bolsillo pesa, cuando vos necesitás que el dinero rinda, el bolsillo pesa. Esa baja del costo de vida pasa por varios factores. Nosotros hemos detectado en conversación con todos los comerciantes, las micro, las pequeñas y medianas empresas, en charlas con la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, que existen en el país una serie de certificaciones, tasas, registros, controles, que hacen que el hacer negocios en el Uruguay para un pequeño comerciante tenga un peso muy grande del costo estatal, y ese peso tan grande del Estado, esa burocracia estatal, termina reflejándose no solo en el margen que gana ese pequeño comerciante, un panadero de barrio, que es el que genera empleo en el barrio, sino que también pesa en el precio final que se le vende al consumidor. Y por tanto, creemos que uno de los factores relevantes para bajar el costo de vida en Uruguay pasa por una modernización y simplificación de la burocracia estatal. Es interesante ese tema, pero me pregunto, suponiendo que usted pueda atacar todos esos trámites, costos, papeleos, efectivamente se moverá la aguja en cuanto a la formación de precios. ¿Cuánto puede pesar todo eso? Mucho. Otro ejemplo les ponemos. ¿Y qué es el ejemplo como ahora que muchos uruguayos han tenido la oportunidad de cruzar para vacacionar en Argentina? Vieron que hay un récord de gente que cruza Argentina con este desfasaje cambiario que se ha producido. Muchos cuando van a un supermercado en Argentina, que obviamente es en base al desfasaje cambiario, pero cuando hay un desfasaje tan grande también sucede, dicen, ¿por qué el shampoo, por qué la pasta de dientes salen cinco veces menos? Gran tema de compensación. Y bueno, es un tema. Tiene que ver con todos estos procesos que hay para la importación y para la certificación de productos. Por ejemplo, para importar una pasta de dientes, uno tiene que tener frente al Ministerio de Salud Pública el registro del producto que va a importar desde fábrica. El registro original, la ficha original de registro de ese producto. Esa ficha original de registro de producto acceden mayoritariamente las compañías originales fabricantes y no el supermercado de Paysandú, que el pequeño supermercado que lo quiere comprar en Colón. ¿Me explicó? Entonces, esas barreras a que los pequeños comerciantes en la frontera puedan importar hacen a esas diferencias de precios tan grandes. Entonces, es la burocracia estatal sumada a barreras a la importación y sumadas a imposibilidades de competir. Son grandes las diferencias de precios y se pueden achicar. Pero, por ejemplo, esa exigencia que recién mencionaba sobre el tipo de información que se le demanda a quien va a importar una pasta de dientes. Eso, que podría estar detrás de un aprovechamiento de la situación de parte de quien representa oficialmente esa marca. ¿Se corrige tan fácil? ¿Se tiene que corregir si nosotros ponemos el foco en la gente? ¿Pero por qué no se está haciendo ahora? ¿Por qué no se lo hizo en estos años? Se ha empezado, y hay temas que hemos hablado con el Ministerio de Economía, se ha empezado a hacer un relevamiento de esas situaciones que impiden la libre competencia y que, por tanto, repercuten en el bolsillo de los uruguayos y se ha comenzado. No se ha podido terminar de hacer. Porque, obviamente, el gobierno tuvo como prioridad el control de la pandemia, el control de la inflación con la guerra de Rusia y Ucrania, el sobrellevar la sequía y el pasar dos reformas fundamentales para todos los uruguayos que fueron la transformación educativa y la reforma de la seguridad social. Entiendo, pero este ejemplo que usted acaba de mencionar es muy concreto, está focalizado en un área del Poder Ejecutivo. Se podría haber manejado igual, pese a la pandemia, yo qué sé. Se empezaron las conversaciones y hay una interacción entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Salud Pública para ver este y varios temas más. Pero no se han podido concretar aún. Entonces, nosotros lo que decimos es la prioridad del foco tiene que estar en la gente y en su bolsillo. Y esta es la próxima reforma. A nosotros nos parece que este gobierno deja un primer escalón de reformas sin el cual sería imposible pensar en una segunda etapa de transformaciones. Entonces, yo no me fijo tanto en el por qué esto nos hizo ahora, sino me fijo en todo lo que se hizo hasta ahora y a partir de ahí la segunda etapa que podemos crear. En esta misma materia, también ha adelantado que sus equipos estudian medidas para favorecer una mayor competencia. Cierto. ¿En qué sectores, por ejemplo? ¿Dónde hay monopolios o cuasi-monopolios entorpeciendo la competencia? Tenemos identificado prácticas que tienen los sectores comerciales, por ejemplo, supermercados, por ejemplo, algunos importadores que son más exclusivos, que necesitan seguir determinadas recomendaciones y principios. Y sobre eso vamos a trabajar. Eso tiene que ver con una regulación más de la microeconomía. La gente está acostumbrada a que cuando se habla de economía se hable de la macro, es decir, la inflación, el déficit fiscal, las exportaciones, y a veces no se toma en cuenta la microeconomía, que son todas estas cosas que estamos hablando. Es cómo se compite, qué regulaciones hay. Pero algún ejemplo, algún ejemplo. Déjame dar la primicia después cuando presentemos el trabajo de los equipos técnicos. Yo estoy muy entusiasmada con lo que está logrando la mesa de economía de nuestros equipos técnicos. Y cuando presentemos el cómo vamos a bajar el costo de vida de los uruguayos, vamos a dar todos los detalles. Ya te di muchos adelantos igual, Emiliano. Ahora, de todos modos, no estamos hablando de medidas que vayan a producir un impacto velozísimo en el bolsillo de la gente. Bueno, estamos hablando de medidas que van a bajar el costo de vida para todos los uruguayos. ¿A lo largo de cuánto tiempo? ¿En un periodo de cuánto tiempo? En el próximo periodo de gobierno, sin lugar a dudas. Claro que sí. Pero quiero decir, ¿no van a lograr un efecto el primer año del próximo gobierno? Bueno, no son cosas que uno hace un chasquido de los dedos y aparecen. Pero precisamente por eso es que se ha demorado tanto en los últimos 20 años en implementarlas. No es que nosotros estamos descubriendo la pólvora. Nosotros estamos poniendo en blanco y negro factores que encarecen el costo de vida en Uruguay y que se conocen. Y que es complejo atacarlos. Pero nosotros tenemos la voluntad, las ganas y lo vamos a hacer. Tenemos el equipo también. Y creo que tiene que ver con voluntades políticas, con firmeza para liderar y con no tener el temor de enfrentarse a cuestiones establecidas desde hace años. Porque cuando vos pones primero el foco en la gente y en el bolsillo de las personas es donde se te despejan todas las dudas y decís, para ahí tenemos que ir. Enseguida continuamos en entrevista con la economista Laura Raffo, precandidata a la presidencia de la República en el Partido Nacional no proclamada aún. En la entrevista central estamos hoy con la economista Laura Raffo, la única mujer en el Partido Nacional que compite por la candidatura a la presidencia de la República. Su postulación es respaldada por la lista 71 del herrerismo, Alianza Nacional, el Movimiento Nacional de Rocha y blancos independientes como Gonzalo Mujica y Gonzalo Baroni. Todos ellos forman parte de la agrupación Sumar que se lanzó en el mes de junio. Estaba mirando mensajes desde la audiencia y me encuentro con que aparece a propósito de la preocupación por el costo de vida en Uruguay esa inquietud. Está este mensaje de Aníbal. ¿Le sirve a la imagen del presidente dejar que los uruguayos vayan a Argentina a comprar más barato y de ese modo bajar el costo de vida individual? ¿Cómo observa esta situación? Es un tema muy relevante sobre todo para los departamentos que están en frontera con Argentina lo que pregunta Aníbal. Ahí sobre todo pero el efecto se nota en todo el país en definitiva. El efecto está en todo el país. Yo creo Aníbal que es importante la libertad de los uruguayos la persona que tiene la posibilidad y te lo llevo a dos niveles a nivel de la persona de ingreso medio que decide ir a pasar un fin de semana de vacaciones cruzando a la Argentina aún sin estar en un departamento fronterizo que tiene el derecho a hacerlo tiene el derecho a disfrutar de ese paseo y te lo pongo y te lo pongo a nivel de el que vive en Salto y que la madre que cruza para comprar la merienda de toda la semana de los hijos y que con eso hace rendir más su salario yo creo que esas personas tienen la libertad de hacerlo ahora bien lo que está sucediendo y lo que nos tiene que preocupar no es ni el que va un fin de semana a disfrutar que tiene su derecho porque laburó y tiene ganas de pasar unas vacaciones ni tampoco la madre que cruza a comprar las meriendas lo que nos tiene que preocupar a nosotros es el contrabando en gran escala ese es el problema hemos visitado todos los departamentos de frontera todos los departamentos en este caso de litoral porque estamos hablando de la frontera con Argentina donde se da la mayor diferencia cambiaria y la gran preocupación de los centros comerciales y de todos aquellos que tratan de ganarse la vida en Uruguay no son las familias que cruzan para hacer rendir más su sueldo la gran preocupación es el contrabando en gran escala y como se está abusando de la diferencia de precios para una competencia desleal con los comercios no solo en bienes porque esto no es solo un problema del surtido de supermercado esto es un problema de que la gente cruza a la Argentina a comprarse los lentes para ver mejor hacerse un tratamiento dental y por tanto la política de frontera tiene que ser una política de estado que es lo que nosotros estamos previendo bueno pero debería ser ahora no en el próximo periodo de gobierno ahora este gobierno ha implementado una serie de medidas para la frontera que son medidas que ayudan a paliar la situación las medidas de reducción de impuestos de las naftas no tener y Messi cuando están a cierta cantidad de kilómetros de la frontera las rebajas de aportes patronales para los comerciantes que están cercanos a la frontera y que tienen que enfrentar el costo de mantener a sus empleados pero la política de largo plazo es la que hablábamos en el bloque anterior es bajar el costo de vida en Uruguay porque las diferencias cambiarias por supuesto que cambian estos precios relativos pero si nuestro país fuera un país más barato esas diferencias no se darían con tanta fortaleza y una segunda un segundo tema muy importante que nosotros estamos planteando es facilitar la importación y los trámites de importación por parte de los pequeños comerciantes nosotros queremos ayudar al comerciante queremos ayudar a la óptica queremos ayudar al almacén queremos ayudar al pequeño comerciante que vende ropa y está cerca de la frontera y hoy está vendiendo menos para eso necesitas esta política de frontera como política de Estado y para eso hemos promovido en esta rendición de cuentas porque recordemos que sumar además de ser una plataforma política tiene sus legisladores tiene sus intendentes sus ministros entonces en esta rendición de cuentas ya se propuso ya se creó una comisión honoraria de asesoramiento en temas de frontera como que fuera un gach pero para temas de frontera y eso ya lo creamos ahora porque nos preocupa el tema entonces para cerrarle la respuesta a Aníbal está bien que los uruguayos hagan rendir su bolsillo donde mejor les parezca porque forma parte de nuestra libertad está mal que se contrabandee y que se aprovechen de esa situación supuestos empresarios que sacan una ganancia y perjudican a los comerciantes locales no solo de frontera sino a los de todos los departamentos porque eso llega hasta cualquier feria de Montevideo la pregunta es cómo se frena ese gran contrabando se frena mediante controles más estrictos justamente el otro día el presidente de la república habló del tema porque él es absolutamente consciente él siempre está visitando también todos los departamentos y se requieren mayores controles y se requiere establecer normas que permitan a los comerciantes que están cercanos a la frontera salir adelante porque ellos son los que levantan la persiana de sus comercios todos los días los que se acuestan ponen la cabeza en la almohada pensando le tengo que pagar el sueldo a tres personas cómo voy a hacer me bajaron las ventas entonces son a esos a los que tenemos que cuidar me queda la duda de cómo se logra que efectivamente el gran contrabando frene da la impresión de que eso cuesta de que está demorando la aplicación de controles efectivos tenemos que implementar mayores controles en ese sentido sin lugar a dudas otro énfasis que usted ha elegido es el de la seguridad pública y ahí rescata algunas propuestas que estaban en la reforma constitucional que impulsó en su momento el ex ministro Jorge Larrañaga la campaña aquella vivir sin miedo una reforma constitucional que en las urnas no tuvo los votos necesarios por ejemplo usted está hablando de los allanamientos nocturnos usted y bueno y los legisladores que la que la acompañan ¿por qué insisten con una medida así cuando en las urnas no tuvo el aval? nosotros en sumar tenemos el legado de Jorge Larrañaga Alianza Nacional levanta ese estandarte con con mucha fuerza tenemos en nuestras filas al senador Carlos Daniel Camí que está con esta propuesta de de allanamientos nocturnos desde el 2020 tenemos a Jorge Larrañaga Vidal acompañándonos a Besosi y hemos no solo llegado a un acuerdo con todos los legisladores y referentes de Alianza Nacional que nos acompañan sino también con todos los del herrerismo y el movimiento nacional de Rocha para proponer esta medida que era una de las incluidas en la reforma vivir sin miedo era una de ellas esta era la que recogía mayores apoyos ¿qué significa? porque está bueno explicárselo a la población significa lo siguiente significa que si una investigación policial detecta que en una vivienda se están haciendo actividades ilícitas vinculadas mayormente al narcotráfico recoge los indicios y las pruebas de ese seguimiento de investigación las presenta frente a un juez competente y el juez considera que hay indicios suficientes como para allanar esa vivienda cosa que hoy se puede hacer pero solo a la luz del día bueno el juez va a poder permitir que ese allanamiento se haga también en la noche es decir la única diferencia respecto a lo actual es que el juez competente mirando todas las pruebas todos los indicios va a poder decir bueno se permite allanar para recoger las pruebas y llevar a los culpables a prisión y se permite allanar aunque haya caído la tarde es increíble y la frustración de los equipos de investigación que tratan de proteger a todos los uruguayos contra lo que es el flagelo del narcotráfico y de la droga en los barrios imagínense la frustración que muchas veces terminan una investigación llegan al juez presentan y en ese momento cae la tarde y solo porque cae la tarde el allanamiento y bajó el sol el allanamiento que ya estaba aprobado no se puede hacer y se aprovechan son operaciones las de los allanamientos nocturnos llenas de riesgos así han advertido tanto acá en Uruguay como a partir de la experiencia en el exterior te diré que hemos trabajado en un documento muy importante que analiza dentro de una casi 200 países pertenecientes a las Naciones Unidas y hay únicamente cuatro países entre los que se encuentra Uruguay que impiden en todo motivo el allanamiento por la noche nosotros acá tenemos que confiar en el proceso del poder judicial un juez competente que dirá hay indicios suficientes de que acá hay una boca de venta de pasta base y hay una boca de venta de pasta base que está convirtiéndose en un enorme peligro para todo este barrio todos los vecinos denuncian y dicen que por favor se cierre esa boca bueno está el permiso dado para que los delincuentes no sigan aprovechándose de la noche para multiplicar las actividades en esa boca por la prohibición que existe de hacer un allanamiento pese a contar con pruebas pese a contar con pruebas pero lo más probable es que en esa casa también haya niños por ejemplo haya mujeres no sé si lo más probable Emiliano puede ocurrir puede ocurrir que el narcotraficante se parapete de esa forma todo eso lo va a evaluar el juez y por eso a mí me da suma tranquilidad esta propuesta que estamos haciendo porque hay un juez mediante que es el mismo juez que en esa vivienda puede autorizar que haya un allanamiento así sea a las 5 de la tarde es lo mismo que ahora pero esta vez si son las 7 de la tarde y cayó el sol también lo podés hacer ahora el hecho de que esa medida estaba en una reforma que no prosperó como lo defienden como defienden insistir con esto nosotros recorremos los barrios recorremos el país y encontramos la desesperación de las madres de los vecinos para que se sigan cerrando bocas de pastia no mi pregunta es ya hubo un pronunciamiento esa discusión aparece ya hubo un pronunciamiento lo que estuvo a consideración de la población fue una reforma que tenía 4 puntos uno de los cuales era lo de los allanamientos nosotros hoy estamos planteando este punto en particular que era el que tenía mayor aceptación de hecho de hecho durante gobiernos del frente amplio distintas integrantes del ministerio del interior y de la fuerza de policía y hasta incluso el expresidente Mujica se pronunciaron a favor de esta medida porque consideraban que hoy se utiliza la noche para multiplicar esas actividades pero si me permitís Emiliano hacer hincapié en un punto que estábamos diciendo en la respuesta anterior nosotros tenemos que poner por delante a la gente a las personas que salen a laburar todos los días que cuidan a sus familias que quieren que sus chiquilines terminen el liceo porque no quieren que el narco del barrio le ofrezca al chiquilín de 14 años que le compre una moto y que le da plata para ponerse a trabajar con él y que ese chiquilín abandone el liceo nosotros para cuidar a la gente y a los uruguayos tenemos que ser inflexibles en el control del narcotráfico y parte de esa inflexibilidad implica que frente a una actividad delictiva flagrante con pruebas con indicios y siempre actuando un juez tiene que ser posible que ese lugar sea requisado por la policía para obtener pruebas y cerrarlo no puede ser que los narcotraficantes y los delincuentes aprovechen la noche y esta norma de 1830 cuando no había electricidad y no había luz en las casas no puede ser que se aprovechen de esa norma para aumentar su actividad hay que ir a una nueva consulta popular por supuesto y eso es lo más importante eso es lo más importante que va a elegir la gente nosotros lo que proponemos es que en asamblea general se va a proponer en asamblea general que se vote con las próximas elecciones si la gente está de acuerdo que frente a indicios de actividad delictiva frente a pruebas y frente a la orden de un juez competente se pueda allanar una vivienda aunque haya caído el sol la campaña electoral del lado del oficialismo va a venir acompañada de otra reforma constitucional digo porque habrá varias en curso o intentos de reforma constitucional esta va a estar arriba de la mesa va a estar en sobrada etcétera va a formar parte del paquete va a formar parte de lo que proponemos nosotros para ser inflexibles en la lucha contra el narcotráfico y proteger a la gente y a los uruguayos que laburan y que quieren salir adelante en aquella reforma de vivir sin miedo también se planteaba la creación de una guardia nacional compuesta por dos mil efectivos militares ahora usted está manejando una variante de aquello incorporar mil soldados a la guardia republicana hay un matiz es una propuesta distinta que nos parece muy relevante y necesaria porque la lucha contra el crimen organizado tiene que ser implacable lo que hemos propuesto y que también en esto está de acuerdo toda la bancada de sumar alianza nacional el herrerismo el movimiento nacional de rocha los blancos independientes que nos acompañan es reforzar la guardia republicana recordemos que me parece interesante los cometidos que tiene la guardia republicana la garganta afectada por la actividad política y bueno 15 departamentos como hablábamos al comienzo 15 departamentos y muchos discursos la guardia republicana es un cuerpo especial profesional que depende de la policía y depende del ministerio del interior parte de sus funciones y cometidos específicos son custodiar las vías de comunicación terrestres los pasos de frontera las instalaciones los centros de interés apoyar en el control del tráfico y transporte de sustancias de mercaderías ilícitas intervenir como unidad especializada es decir es unidad especializada formada para ayudar en la lucha contra el crimen organizado entonces que proponemos nosotros nosotros proponemos que haya un llamado para que efectivos del ministerio de defensa nacional que quieran voluntariamente postularse a este llamado puedan incorporarse a la guardia republicana a través de un curso de formación para personal de escala básica policial ante lo cual reciben la formación y antes de ingresar a la guardia republicana se transforman en funcionarios del ministerio del interior y por tanto pasan a formar parte de un cuerpo profesional ¿por qué se va por ese camino? ¿por qué no se convoca simplemente a llenar esos cargos en la guardia republicana con otros candidatos con otros interesados? porque creemos porque creemos que ya existen como funcionarios públicos que es traspasarlos de un ministerio al otro y que por tanto se facilita todo lo que tiene que ver con la presupuestación tenemos que ser conscientes de que se cuenta con personal en dependencias del estado que puede ser muy útil en este control nosotros ese despliegue ¿es una forma de bajar el gasto en el ministerio de defensa y lograr de esa manera un aumento en el ministerio del interior? es una forma de cuidar más a la gente porque hoy nuestra principal lucha es contra el crimen organizado y nosotros pensamos que esos mil efectivos pueden integrarse en cuatro bases que se están necesitando reforzar una en la zona metropolitana en Montevideo otra en Ciudad del Plata que también es zona metropolitana en San José otra en Colonia y otra en 33 son los puntos focales donde creemos que tiene que haber un mayor despliegue hoy ya hay bases de la guardia republicana en Montevideo en Maldonado en Tacuarembó en Salto en Belluñón y en Canelones pero entonces es una jugada a dos bandas porque al mismo tiempo se baja el presupuesto del ministerio de defensa supongo porque no es que después se van a cubrir esas vacantes es una apertura de vacantes para la guardia republicana donde creemos que efectivos del ministerio de defensa pueden postularse para hacer este entrenamiento y en definitiva dar una solución ya hay un antecedente sí claro hay un antecedente en esta materia que se dio en el año 2011 mediante un decreto que permitió la incorporación de alrededor de 350 efectivos del ministerio de defensa al ministerio del interior es decir ya se hizo en el pasado funcionó bien creemos que puede seguir funcionando llegamos al final de la entrevista esta mañana con la economista Laura Raffo uno de los nombres que en el partido nacional va por la candidatura a la presidencia de la república en su caso con la agrupación sumar o el movimiento sumar así nos gusta movimiento porque es algo que evoluciona y crece hablemos de justamente algunos escollos o dolores de cabeza que le ha tocado enfrentar casi desde el momento en que puso en marcha este proyecto la lista 71 que es uno de los pilares de los puntales de su campaña ha quedado muy golpeada por la formalización en la justicia del senador Gustavo Penadez más de 20 delitos de abuso sexual con menores además Penadez era uno de los dos grandes referentes de la 71 junto con el ministro del interior Luis Alberto Geber entonces ahora que ya pasaron estos meses y ahora que ya tenemos resolución en fiscalía cuál es cuál es su cómo decirlo su estado de ánimo su balance el caso Penadez es es gravísimo es aberrante por supuesto y hay algo muy claro él no forma más parte ni del arreirismo ni del partido nacional ni del gobierno y la gente ve esas diferencias la gente sabe que nuestro movimiento político y el partido nacional nada tienen que ver con este caso y por tanto se traza una línea de distancia una cosa es este caso que ha dejado alarmada a la población y que la justicia ha actuado demostrando que en el Uruguay todos somos iguales frente a la ley y otra cosa son las actividades políticas la lista 71 es una lista que tiene más de 30 años que tiene presencia en todos los barrios de Montevideo y donde hay dirigentes de diversa digamos de diverso extracto hay dirigentes laburantes de barrios como Punta de Rieles Villa García Barrio Capra ayer justo estuve en una reunión en Punta de Rieles muy interesante con nuestro alcalde allí del municipio EFE después tenés dirigentes en el cerro la semana que viene vamos a inaugurar un local en el cerro tenés dirigentes también en la zona costera sin lugar a dudas es la lista que más despliegue territorial tiene en Montevideo y eso le da una cercanía con la gente muy importante porque es una lista con presencia en cada barrio y la gente del barrio tiene sus referentes y sigue acompañando entonces son cosas bien separadas pero qué lecciones deja qué enseñanzas deja el caso Penades hasta ahora en el estado actual del proceso la tranquilidad de que la justicia en Uruguay trata a todos por igual y la importancia de frente a acusaciones o investigaciones los dirigentes políticos confiar en la justicia en mi caso particular cuando comenzó la investigación de oficio de fiscalía cada vez que me preguntaron sobre este tema yo dije confío en la justicia que dé garantías para todas las partes dejémoslo avanzar y eso es como tenemos que actuar los dirigentes políticos frente a acusaciones porque siempre hay que dejar actuar a la justicia llamó la atención la forma como usted reaccionó en aquel momento a diferencia de otras figuras importantes del propio partido que manifestaron en principio solidaridad con Penades usted ya tenía algún indicio algún dato de que esas denuncias que estaban llegando a la opinión pública podían ser ciertas podían tener asidero no tenía ningún indicio pero me pareció que era lo correcto hacer soy una persona que viene del mundo de las corporaciones del sector privado donde todos los temas vinculados a denuncias investigaciones requieren una gran objetividad transparencia y ponerse en el costado para que resuelvan las autoridades competentes y eso fue lo que lo que hice desde un principio y tengo la tranquilidad de conciencia que esa manera de actuar es la que tenemos que seguir los dirigentes usted no tenía señales entonces no, creo que nadie tenía señales Emiliano eso es una discusión no creo que no pero yo le preguntaba que enseñanzas deja entre otras cosas por eso que usted estaba marcando recién resulta que el ministro Luis Alberto Heber que integra y es uno de los principales referentes del movimiento Sumar en la etapa inicial en el momento inicial nada menos que el ministro del interior estuvo junto a Gustavo Penadez en la conferencia de prensa aquella en el palacio legislativo y le manifestó su solidaridad el propio presidente de la república en las primeras declaraciones también tendió a creerle a Penadez y no a la denunciante por eso digo y pensando en su grupo político que pasa de ahora en adelante va a haber un cambio de actitud ante este tipo de situaciones de inconvenientes que se planteen Emiliano yo creo que acá hubo un factor muy humano en algunas de las personas que al inicio antes de que comenzaran las acusaciones de más de una persona fueron muy humanos en cuanto a a creerle a quien consideraban un amigo y bueno y sobre eso les tendrías que preguntar a ellos porque también han hecho declaraciones no me corresponde a mí opinar y han explicado el porqué en un principio opinaron de esa manera yo creo que si tenemos que ser muy prudentes los dirigentes políticos de cuando hay una investigación en manos de la justicia permitir que la justicia actúe y abstenernos de opinar al respecto esa ha sido siempre mi actitud y es la que voy a seguir teniendo por eso pero es la suya mi pregunta iba más en general es que me hago cargo de la mía Emiliano pero ahora usted usted lidera un grupo un movimiento ese puede ser un criterio que usted establece ese es nuestro criterio claro que sí ese es nuestro criterio ese es nuestro criterio economista Laura Raffo gracias por acompañarnos esta mañana muchísimas gracias Emiliano por la oportunidad de conversar ahora sí se encendió el micrófono muchísimas gracias Emiliano por la oportunidad de conversar estamos muy entusiasmados con Sumar y seguiremos contándote novedades gracias novedades novedades novedades